penitenciario por las condiciones denigrantes en las que elaboran los policías penitenciarios en Punta Arenas. Se trata de un recurso de amparo que planteó un delegado de la Unión Nacional de Trabajadores porque considera que el puesto provisional donde reubicaron a los policías del Fortín 4 los obliga a trabajar en malas condiciones. Según Reinaldo Villalobos, director de Adaptación Social, se está realizando la remodelación del Fortín 4 y por eso fueron trasladados ahí, pero ya se está terminando y acatarán la medida de la Sala Constitucional. La UTN además ha presentado recursos de amparo por malas condiciones para trabajar los policías penitenciarios en la reforma y en la cárcel Gerardo Rodríguez. Justamente para ampliarnos sobre este tema ya tenemos a nuestros invitados aquí en la mesa, pero antes vamos a escuchar la declaración de don Reinaldo Villalobos, director de Adaptación Social. Para que vean la situación, sí puedo decirle que sí es un recurso que nos acaba de ser notificado y obviamente somos respetuosos de lo que la Sala Constitucional determine. Ya eso se venía trabajando, el tema de la remodelación del Fortín 4 y está en proceso de remodelación el mismo. Creo que en ese momento lo que podría estar faltando son algunos detalles como celosías y algunos vidrios, pero ya está en camino la solución sobre este aspecto del Fortín. Bien, y es que justamente ya tenemos aquí a doña Susan Quirós, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores, también a Gerardo Álvarez, policía penitenciario UTN y a don Alejandro Redondo, oficial mayor del Ministerio de Justicia. Muy buenos días a los tres. Tal vez si comenzamos primero con las denuncias, comentándonos un poco qué es lo que ha sucedido, en qué condiciones están trabajando justamente. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para compartir con la opinión pública un tema tan importante como son las condiciones de trabajo de los policías penitenciarios que realizan una función de seguridad estratégica para la sociedad costarricense. Lo que habría que empezar a decir es que este grupo de trabajadores y trabajadoras viene arrastrando 30 años de rezago en derechos laborales, 30 años en que no se ha invertido en puestos de trabajo, en condiciones de descanso, en el tema salarial. Nosotros decimos que es la cenicienta de las policías de este país, son los peor pagados, son los peor uniformados, son los peor apertrechados, es decir, condiciones bastante duras de trabajo. Hemos venido como Unión Nacional de Trabajadores, que es el sindicato que agrupa en este momento a más de la mitad de los policías penitenciarios, contamos con más de dos mil afiliados en todos los centros penitenciarios. Hemos venido planteando una agenda sociolaboral de trabajo que busca mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, las condiciones de descanso. Y en ese marco hemos venido impulsando la mejora de los puestos de trabajo. Si ustedes van a los centros penitenciarios, de verdad que, bueno, además de las condiciones en que también está la población privada de libertad, usted puede encontrar condiciones precarias, paupérrimas, indignas, en las que trabajan y duermen y descansan los policías penitenciarios, hay fortines que están construidos de latas de zinc, en las que los trabajadores tienen que desempeñar una jornada de ocho horas en un puesto que tiene a lo máximo un metro cuadrado, donde no hay servicio sanitario, donde no hay agua potable, donde muchas veces no hay un radio para comunicarse, donde a veces le pasan al frente aguas negras, malos olores, ahí los policías penitenciarios tienen que estar durante ocho horas, muchas veces tienen que consumir sus alimentos en esas condiciones y también es denigrante que no tengan dónde hacer sus necesidades fisiológicas. Nosotros tenemos denuncias de compañeros y compañeras que han tenido que defecar en un papel periódico o que han tenido que orinar en un tarro y tenemos denuncias de compañeras policías, porque las mujeres también desempeñan su trabajo en esos puestos de trabajo, que han tenido que orinarse en los pantalones. ¿Por qué? Porque no hay servicio sanitario y porque además se argumenta por parte de las autoridades que hay un sistema de relevos, es decir, que si yo tengo una necesidad y no tengo baño en el puesto donde estoy, llamo para que me releven, pero para nadie es un secreto también que hay gran escasez de recurso humano y entonces los relevos simple y sencillamente no se dan. Bien, antes de pasar a escuchar a don Alejandro Redondo, oficial mayor del Ministerio de Justicia, sí me gustaría escuchar también la posición de don Gerardo Álvarez, policía penitenciario, porque en este caso la Sala Constitucional resuelve este recurso de amparo en el caso de la cárcel de Punta Arenas, en el 14-4, que ya nos decía don Reinaldo que estaba en remodelación, pero las acusaciones que hace doña Susan también es alrededor de las diferentes cárceles del país. ¿Cómo lo vive usted que está ahí directamente? Bueno, buenos días. Es un placer estar por acá. Yo quiero aclarar que nosotros los policías penitenciarios por décadas hemos sufrido la incremencia de todo, donde hemos tenido que andar un papel periódico comercial a la secretaria en la bolsa para poder defecar, porque no hay relevos. Los fortines sin agua potable, sin servicios sanitarios. Es increíble que donde permutan los privados de libertad, ahí sí es muy bonito, hay techos, hay condiciones, pero donde nosotros permutamos o tenemos que caminar, tenemos que mojarnos bajo el sol, porque no hay condiciones. Y si uno habla, ya uno empieza a dar problemas, es un problemático, entonces lo que hacen es trasladarlo arbitrariamente. Últimamente, con las gestiones que se ha hecho este sindicato, se ha un poco regulado eso. Cabe agregar también que nosotros toda la vida hemos pasado por eso, hay condiciones de probable, en veces no podemos ni bañar. Hay veces la comida, ahora ha mejorado un poco, pero la comida ha sido súper mala. Una comida que hay veces, por ejemplo, con los macarrones apelotados, en condiciones increíbles que, bueno, un ser humano no cree, uno no quiere ser humano que se lo come, pero nosotros por las condiciones tenemos que comerlo, porque no nos morimos de hambre todo el día. Los fortines, hay veces fortines cayéndose. Increíblemente, hemos tenido los camarotes que desechan los privados de libertad, han sido asignados a nosotros los policías para que durmamos, que las denuncias ahí están, las fotos están. Yo no sé si a la compañera Susan le ha pasado a ustedes las fotos de las condiciones que nosotros vivimos, condiciones, jefes ambiguos, antiguos, que lo que hacen es andarnos persiguiéndonos y señalando. Si usted dice algo y nada, lo reportan y hay que trasladarlo porque no sirve. Han decidido que hay que cambiarlo por un bollo de pan. Y todas las condiciones, hay que hacer también objetivos que este gobierno, con el licenciado que está por aquí, han hecho un poco mejor, han hecho esfuerzos. Pero ¿qué es lo que pasa con esta policía y con este ministerio? Que las personas viejas que están ahí, que son inamovibles, son los obstáculos de ellos. Y aquí el licenciado lo puede decir. Él, por más que él trate de hacer algo, tiene gente ahí que son los obstáculos que no lo dejan hacer nada. Les tiene un obstaculizado el ministerio. Yo quiero invitarlos en este momento y aprovecharme, ya que les he hablado porque han dado por todas las cárceles, donde hemos dado papel de periódico, bolsas plásticas, un tarro al hombro para poder orinar, para poder defecar y tirar el incremento en el monte. Yo quiero aprovechar en este momento. Yo ahorita estoy destacado de Campencolo. Yo no sé si ustedes conocen Campencolo y saben que es ese lugar. Yo quiero invitarlos que vayan, me busquen a mí. Yo estoy de jueves a domingo. Pero que me busquen a mí y yo les voy a enseñar las condiciones que estamos viviendo los policías penitenciarios en Campencolo. ¿Por qué? Porque la caja se reestructuró y aprovechó, se adueñó de ese lugar solo para ellos, las condiciones mejores para ellos y los policías son bolos. Nosotros tenemos que comer en un lugar, en una cochera, donde comemos polvo, humo y tenemos que estar espantando las palomas porque las cuitas nos caen entre la comida y están apartando las cuitas de las palomas. Váyanse y yo les voy a mostrar. Los dormitorios no tienen servicios sanitarios, no tienen baños. A un compañero el año pasado le dio un derrame, casi se muere el compañero, tuvo que irse pensionado y ahí está, ha venido en decadencia, se pensionó para morirse. ¿Por qué? Porque él tenía que bajar de un palomar, los tienen metidos dentro del cielo raso, durmiendo y ellos tienen que bajar ahí cuando bajan al servicio y el viento les pega y ese compañero le dio un derrame, casi se muere. Entonces, yo los invito para que vayan las condiciones que tenemos nosotros ahí, que tenemos que comer ahí, no tenemos comedor, no tenemos dónde esparcir ninguna cosa. Tenemos que dar el servicio bajo el sol. Le presentamos ya una carta, que es verdad que no la trae el recibido, a la caja, porque la caja recientemente amplió un contrato y no le interesa la condición a los policías. Ahí cabe agregar que ahí para mí queda ese mismo el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque si ellos ampliaron el contrato, tenían que ver las condiciones de la policía. Y ellos ampliaron el contrato solamente para las condiciones de la gente, los empleados de la caja, para los usuarios que están ahí y la policía, nada. Muy bien, muchísimas gracias. Don Alejandro Redondo, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de ustedes ante estas denuncias, verdad? ¿Denuncias graves como, por ejemplo, cumplir necesidades básicas, alimentación, ir al baño y demás? Bueno, efectivamente, lo que mencionan tanto Susan como Gerardo, es una realidad, y bien lo decían ahora, 30 años, 30 años de espera. Eso es mucho tiempo. Definitivamente el Ministerio de Justicia tiene un rezago enorme, el cual hemos identificado, por supuesto, no solo nosotros, sino también es un trabajo conjunto. Aquí vale decir también que hay espacios donde se unen esfuerzos, hay espacios de comunicación entre los sindicatos, entre el ministerio. Hemos ido avanzando en muchos temas, tanto los que ha propuesto el área sindical, como también los que ha propuesto el Ministerio de Justicia como tal. Tengo que decir también que, hablando de ese rezago que mencionan ellos, los compañeros, la verdad es que Justicia nunca ha tenido la cantidad de recursos que tiene, por ejemplo, hoy día. Les comento datos generales. 44 proyectos son los que estamos trabajando hoy día, 2016, 2018, 44 proyectos por más de 70 mil millones de colones. ¿Proyectos para mejoramiento de estos recintos? ¿Proyectos para mejoramiento de las condiciones de la infraestructura penitenciaria? Y cuando digo infraestructura penitenciaria, no se malentienda que es solo para privados de libertad. La señora ministra y el señor viceministro pasan constantemente y es parte de la gestión que ellos vienen realizando, donde tomamos muchas de esas necesidades, donde se identifica, donde vamos al campo, donde realmente está esa realidad que menciona don Gerardo, que menciona doña Susan, para conversar no solo con privados de libertad, como se ha dicho, sino también con funcionarios y con funcionarias del sistema, porque hay mucho por hacer. Y de ahí es donde han salido muchos de estos 44 proyectos. Justicia nunca ha tenido una cantidad de inversión tan alta como la tiene hoy día. Y ahora no es solo tener la inversión, es saber usar esos recursos, es saber destinar esos recursos. Y ahora decía Gerardo, por ejemplo, de la alimentación, estamos trabajando en esto para, dentro de precisamente esos 44 proyectos que le menciono, tenemos un proyecto para el otro año, porque las acometidas eléctricas están en muy mal estado. Entonces, hablaba del compañero de la alimentación, esto repercute en la alimentación. ¿Por qué? Porque podemos utilizar tecnología de cocinas industriales para hacer una mejor preparación de los alimentos. Y también eso nos ayuda, porque también tenemos un tema en común, que estamos trabajando que tiene que ver con las cocinas, con los cocineros. Entonces, todos estos temas vamos poco a poco avanzando. El tema aquí también es, ¿en cuánto tiempo, verdad? Verán ellos resultados, los trabajadores. Lo estamos viendo, de hecho, doña Susan y don Gerardo lo decían, lo estamos viendo. No es al tiempo, ni al paso que ellos quisieran, ni tampoco al que nosotros quisiéramos. No podemos olvidar de que tenemos periodos de ejecución presupuestaria, que tenemos periodos y tiempos en términos de contratación administrativa, para el cual tenemos conocimiento y estamos preparados para todo esto, lo hemos venido administrando de una buena manera, porque hay que traducir todas esas visitas que les comentaba que hace la señora ministra y el viceministro a los diferentes centros penales de todo el país, porque cada visita tiene que generar general. Tiene que generar una acción y esas acciones se traducen precisamente en acciones concretas a través de proyectos y asignación de recursos. Usted nos puede hablar un poquito, así, resumidamente de esos proyectos. Son 44, pero tal vez decirnos en qué áreas y en qué cárceles precisamente es y cuánto es la inversión que se va a hacer. Y como decía la compañera, bueno, yo sé que tienen plazos establecidos, pero podría decirse que en este año se podrían hacer por lo menos la mitad. Vamos a ver, por eso hablaba de, esto es una planificación de proyectos, 2016-2018. Cuando hablamos de rezago hay que atender el día a día y el día a día lo atendemos precisamente como este caso del Fortín, a través del Departamento de Arquitectura. La instancia, el Ministerio de Justicia como tal, tiene dos departamentos, dos instancias que trabajan en la estructura penitenciaria y es el Departamento de Arquitectura que atiende todas las necesidades, es el día a día, el apagafuegos. Por eso no quiere decir que no hay una planificación de por medio, porque inclusive en ese apagafuegos tiene que haber un plan de trabajo y en eso hemos venido trabajando. De los 44 proyectos, muchos van a quedar entre este año y el 2018. 70 mil millones de colones. Y hablando de la Policía Penitenciaria, este año con un gran esfuerzo conjunto logramos destinar más de 600 millones de colones para levantar dormitorios en el CAI de San Carlos, en el centro penal de San Carlos. ¿Por qué? Porque la policía tenía malas condiciones, ahora tenemos una infraestructura nueva que se está levantando en este momento con un gran esfuerzo de todos. Vale decir, igual la cocina de Pérez Celedón, una cocina nueva, que también estamos hablando de 600 millones de colones, solo este año estamos destinando más de 2 mil millones de colones en infraestructura penitenciaria, que no es solo, como le digo, solo para privados de libertad. Le puedo mencionar otras que tienen que ver con privados de libertad, porque también tenemos el tema de hacinamiento, que es el ámbito de reforma, que nos va a dar 228 espacios. ¿Y la de Punta Arenas ya está dentro de esto? Claro, por supuesto. Lo de Punta Arenas tiene que ver con mantenimiento, tiene que ver con mantenimiento, que no solo es en Punta Arenas, es en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque estamos claros de que hay que mejorar las condiciones en general, porque sí, está muy mal. ¿Cuándo estaría listo lo de Punta Arenas? Bueno, Punta Arenas ya está casi listo. Ahora, no solo Punta Arenas, acabamos de intervenir también en este mismo año una cantidad de fortines, no solo en Punta Arenas, no solo en otros centros penales, sino también, por ejemplo, en Buen Pastor, que sí es un trabajo importante donde compañeros y compañeras también estaban esperando estos trabajos. Igual lo hicimos en Gerardo Rodríguez. Hay mucho por hacer, sin duda alguna. Falta mucho por hacer, pero también está identificado. Doña Susa. Sí, tal vez yo quisiera aportar en el sentido de que, además de los problemas estructurales que hay y el rezago de tantos años, el tema económico, también es que hay en el Ministerio de Justicia y Paz, de parte de algunas autoridades, mandos medios, un desprecio absoluto por la policía penitenciaria. Se lo ejemplifico de la siguiente forma. Excelente, están remodelando el 14-4 en el Roble, específicamente hablemos del recurso de amparo. Pero vean qué interesante, empezaron a remodelar un 14 al mismo momento en que empezaron a construir un gimnasio para la población, uso de la población privada de libertad. Y se terminó primero el gimnasio que la remodelación del 14, que estuvo paralizada durante meses, porque la máquina soldadora no servía y entonces se paralizó alrededor de dos meses la construcción del fortín. Eso fue lo que motivó el recurso de amparo. ¿Por qué? Porque vamos a remodelar el fortín, entonces ubiquemos al policía en una estructura de latas de zinc a los lados, por detrás y arriba, ¿verdad? Viejas, latas de zinc viejas, ¿verdad? Le ponemos una silla ahí al ras de la tierra y que ahí desempeñe sus funciones, ¿verdad? Y no sólo, digamos, las autoridades… ¿De manera provisional, Susana? Sí, no, de manera provisional, don Alejandro. Mientras levantamos de nuevo. Sí, claro, pero esas no son condiciones ni siquiera para que una persona de manera provisional realice sus funciones. Y además de eso, está el tema de que estuvo paralizado el trabajo de remodelación durante dos meses. Entonces… ¿Cuánto tiempo llevan en esa estructura, perdón? Más de seis meses, ¿verdad? Y más de seis meses y el Ministerio de Salud, porque la sala le ordenó al Ministerio de Salud que fuera a hacer la inspección y el Ministerio de Salud dijo, ahí los trabajadores pueden sufrir estrés térmico, porque imagínense lo que es estar debajo de una lata de zinc a las 12 del día en Punta Arenas, debajo del sol, ¿verdad? Pueden sufrir mojarse porque la lluvia, cuando llueve se les metía la lluvia, ¿verdad? No tienen un servicio sanitario para hacer sus necesidades. La instalación eléctrica provisional que hicieron es absolutamente insegura, eso lo dijo el Ministerio de Salud. Entonces, nosotros aquí lo que planteamos también es un tema de desprecio hacia los compañeros y compañeras. No digo que sea la actitud de las altas autoridades, de don Alejandro, de la señora ministra, del señor viceministro, pero sí, sí hay una cultura de maltrato y de denigración hacia los policías penitenciarios que se evidencien eso. Don Alejandro, lo que ella denuncia de los mandos medios y que también lo decía el compañero Gerardo, ¿cuál es el tema ahí? ¿Cuál es el problema? ¿De verdad que hay alguna burocracia ahí? No, no sólo en justicia, esto sucede realmente en las diferentes entidades de gobierno. Vale decir también ahora que decía doña Susan, esto, hay una muy buena disposición, hay una muy buena disposición de nuestra parte, no sólo por asignar recursos, sino también por mejorar las condiciones y hacerlo en el mejor y menor tiempo posible. Ahora, lo que mencionaba Susan con respecto a este fortín de latas, pues sí, se levanta un fortín para que sirva de momento cuando se necesite, cuando se necesite de manera provisional mientras levantamos uno nuevo. Con respecto a lo de los… Lo voy a interrumpir un momentito. La sala constitucional les ordena no sólo agilizar la remodelación del fortín 4, sino que les ordena mejorar ese puesto provisional, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No, en eso estamos, no sólo en ese, sino en general. Evidentemente somos muy respetuosos, ¿verdad?, en la sala, por supuesto, y hemos venido trabajando indistintamente de eso, que la presión a veces, que esa crítica objetiva, que ese escrutinio, que esa rendición de cuentas, es necesaria, es necesaria, porque eso nos permite mejorar. No vamos a tapar el sol con un dedo, hay muchísimo por hacer, pero lo bueno del caso y la buena noticia es que sí estamos haciendo y estamos haciendo en conjunto. Por eso les mencionaba todo esto de los proyectos, que no sólo es para mejorar la infraestructura de contención de periodos de libertad, sino que también de la policía. Y le comentaba, y le puedo comentar de muchísimos más, porque esta inversión es realmente en todo el territorio. Recordemos que también vienen unidades productivas, que es este nuevo modelo, que a través de la Ley 9025, en préstito BID Justicia, estamos también levantando en San Rafael, estamos levantando en Pérez Celedón, en Pocosí, 1.600 nuevos espacios, mejores condiciones, por supuesto, que vienen para el personal administrativo, el personal policial. Y quiero decir algo también acá, cuando se habla de la cenicienta, que decía don Gerardo, la policía penitenciaria sí tiene también un rezago importantísimo, ha carecido de un mando con conocimiento y todo esto ha llegado. Precisamente don Pablo Bertosi, que es el director de la policía penitenciaria, ha tenido esa gran motivación. Pablo viene de seguridad pública, conoce policía, hemos querido incidir de manera contundente, vamos lográndolo poco a poco, vienen cosas muy buenas, porque eso sí hay que decirlo, vienen cosas muy buenas de lo que queda 2016, 2018, vamos a ver en justicia grandes cosas. Así es. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, tal vez a manera de cierre, don Gerardo, ¿verdad? Una percepción suya y una última petición, ¿verdad? Yo quería referirme también a los uniformes. ¿Ustedes creen que estos uniformes son condiciones para que se gane el respeto, la presentación? Es increíble que no hace mucho que trataron de mejorar los zapatos, zapatos que se los dieron a nosotros los policías y media hora después se destaparon todos. Los pantalones ya andan rotos, yo tengo al menos dos años de no recibir un uniforme. Por otro lado, se siguen cometiendo errores, decía el licenciado por acá, de los nombramientos de los policías, que no hay. Nuestro sindicato, como sindicato, fue lo que hicimos los esfuerzos ante la unidad de narcotráfico en la asamblea para que nombraran policías, no sé qué habrá pasado. Por otro lado, don Pablo tal vez ha tratado de hacer cosas, pero mire, acababa de hacer nombramientos. El manual de puestos de la policía supuestamente está saliendo para estos días, pero está haciendo nombramientos que vamos a seguir en lo mismo, jefes que vienen, que no tienen requisitos, que no tienen preparación y van a seguir en ese atropello con la policía. Yo no sé qué va a pasar. Ahora con el manual, porque nombró jefes de seguridad sin requisitos, nombró jefes de seguridad sin requisitos, yo quisiera saber con el manual qué va a hacer con esos jefes de seguridad que nombró sin requisitos. Si me permite, gracias Gerardo, la verdad por tocar dos temas importantísimos. El manual de puestos es una realidad, ha costado muchísimo, no sólo ha sido un esfuerzo del Ministerio de Justicia como tal, sino, vale decir, de los sindicatos. UNT ha hecho un gran trabajo también en todo esto. Es una realidad, pero en el tiempo que queda para finalizar el periodo y parte del próximo año, porque también estuvo acompañado de una revaloración salarial, una mejor condición para la policía en términos de salarios, donde todos estamos totalmente comprometidos para esto y hemos buscado los recursos económicos para poderlo lograr. Y después con el tema de uniformes, lamentablemente, hay que decirlo, y ustedes lo conocen muy bien, hemos venido siendo cero tolerancia, cero tolerancia con proveedores irresponsables que trabajan para el Estado y que a veces lo que nos quieren entregar no son las cosas que nosotros estamos esperando o es cuando ellos quieren. Y las cosas no son así. Queremos dignificar la policía y eso significa también ponerle un uniforme en una policía que se vea bien uniformada, se vea una policía bien constituida, que se vea una policía con personalidad y eso lo estamos buscando. Hemos tomado una decisión con respecto a la contratación de uniformes. Hemos decidido darle un procedimiento para resolver por incumplimiento del proveedor y estamos iniciando ya con Contraloría una nueva contratación. ¿Cuándo podrían entregar los nuevos uniformes? Bueno, para hablar en términos de tiempos, estaríamos hablando que sería para mediados del próximo año. Pero sin embargo, así como lo decía Gerardo, que faltan uniformes, por supuesto que faltan, pero ya estamos tomando las acciones para poder de momento atender esta necesidad que tenemos en el tanto podemos reactivar el proceso de contratación a través de Contraloría. Bien, muchísimas gracias a don Gerardo. Se nos acabó el tiempo. El salario de nosotros sabe cuánto es 280 mil colones. Perfecto, vamos a seguir abordando este tema que de verdad que sí pues tiene muchas aristas. Le agradecemos a don Gerardo, a don Alejandro y a doña Susan. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.